Ángel Ángel Eres tan dulce y bella Tienes El brillo de una estrella Sacas Lo bueno de la gente Con ejemplos de amor Con tu llave mágica Buscas esa flor Nos darás felicidad Y el camino más fácil será Ángel Estrella de las flores Busca Aquellos siete colores Que en una flor Encontrarás Dando Felicidad Con tu llave mágica Buscas esa flor Nos darás felicidad Y el camino más fácil será Ángel Estrella de las flores Busca Aquellos siete colores Que en una flor Encontrarás Dando Felicidad Ángel Eres tan dulce y bella Tienes El brillo de una estrella Sacas Lo bueno de la gente Con ejemplos de amor